Le llamó a la policía, hacemos el pastillo, le denuncho. Este pan es que lo llaman como el atrancapuertas. ¿Alguna vez te ha pasado por la mente cuántas clases de panes existen en el mundo? Yo en lo personal, bueno casi siempre, o mejor dicho de vez en cuando cuando hay plata, compro pan. Pero hoy tuve la mala noticia de que el panadero no vino. Y me vino a la mente una pregunta, ¿cuántas clases de panes existen en el mundo? Y como no puedo ir a todo el mundo por un pan, vamos a ir en búsqueda de los mejores panes tradicionales del Ecuador. En especial de mi ciudad y cerca de ella. Y estoy muy emocionado y orgulloso de que en mi ciudad hay una gran variedad de panes tradicionales. Y este es un alimento que desde la antigüedad se ha ido preparando, se ha ido haciendo. Y que debería estar en la casa tuya y en la casa de cualquier bro. Y antes de ir con la aventura quise empezar justamente desde aquí. Porque aquí fue donde funcionó la primera imprenta del Ecuador. Y sin más, ¡vamos bro! Y para comenzar este tour del mejor pan, tenemos que comenzar de lo común, de lo ordinario. Del pan que consumimos a diario. Buenos días. Un tapado. Pan conseguido. He aquí el primer pan que vamos a probar. Este es el pan común que normalmente lo compramos a la vecina, al carro que pasa por el frente de tu casa. Un simple, sencillo y rico tapado. Pero, ¡jajay! Pero este rico y delicioso pan tiene que acompañarte con algo. Unos maduritos. Digo, plátanos. Y si quieres ahorrar y comer rico, simplemente un tapadito, 10 centavos. Un plátano, 10 centavos. Rebuchito. Y pensar que hace mucho tiempo atrás, este pan que me estoy probando ahora, antes era duro, quemado, incluso era tosco. Y ahora, con el pasar de los tiempos, es blandito, suave, nutritivo y queda bien a cualquier hora del día. Y pues vaya, este pan no tiene mucho más que decirse. No tiene nada fuera de lo común. Y por cierto, veo que están haciendo una carpa. No sé para qué será. Tal vez sea para el evento que se va a realizar de las fiestas, de las flores y de las frutas. Que por cierto, va a ser online. Y si me estoy equivocando, por favor, alguien que sepa, que alguien sea enterado en la materia, por favor, hágamelo saber. Y ahora sí, al pan. El primer pan, vaya, estuvo sencillo, estuvo fácil. Ahora, viene un pequeño problemita. Porque el siguiente pan que vamos a buscar, no se lo encuentra fácilmente. Porque se lo hace en horno de leña. Y con decir horno de leña, la búsqueda se hace un poco más difícil. Ay, me entró algo al ojo. Así que vamos a tener que buscarlo, vamos a tener que caminar. Vamos a tener que recorrer las diferentes avenidas de la ciudad. Pero eso no importa, porque sé que el esfuerzo y la búsqueda valdrán la pena. Yo sí dije, va a estar difícil. ¡Eureka! Ahí está, ahí lo dice. Panes hechos en horno de leña. Pero ya era hora, ¿no? ¿Estás grabando? Sí. Tenga la bondad, no les permitió. ¿Por qué? No se les permitió. No, con ningún insisto. ¿Estás grabando o no? ¿Te vas a dar un pasito para ocuparnos un pan hecho de leña en Amato? Bueno, ya estamos pasando con lo del artículo 178 del coiffo. Viola la intimidad. O sea, tiene que pedir un permiso, yo soy abogado. Le llamó a la policía. Inmediatamente viene, hacemos el paso y yo le denuncho. Tenga la bondad de pagar en este... ¿Alguien, por favor, me podría explicar qué es lo que acaba de suceder? ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees tal vez que no debí grabarles? ¿Crees que debí haber hecho un oficio para comprarme un pan? Por favor, ayúdame despejando estas incógnitas que tengo en mi mente en este momento. Me parece ilógico pedir un permiso para simplemente comprarme un pan. Ahora, me dijo que estaba prohibido grabar, pero me estaba grabando a mí mismo. Y bueno, sí, sí les grabé, pero porque tenía miedo que me pasara algo. Y creo que la señora había perdido a un familiar o a un ser querido cercano. Y como que por ahí se iba el problema. Y no quiero divagar más. Y al final compramos el famosísimo y tradicional pan hecho en leña. ¡Huepale! Siempre cuando digo huepale salen las cosas mal. Creo que va a ser la primera y la última vez que vas a ver a un chico comiendo jugo de togro. Pero este es el lugar idóneo para probar este delicioso pan hecho en horno de leña. Y lamento no poderles mostrarles el lugar donde compramos este pan, pero es que sabiendo lo que pasó, pues... Bueno. Y aquí tenemos el original, el legítimo, el legendario pan hecho en horno de leña. Y para acompañarlo tenemos un yogur. Y ya pues, probémoslo. De una. Para comenzar describiéndolo, con la diferencia del primero que probé, es un poco más masosito. Un poco más esponjadito. Y creo que vale la pena. Porque a diferencia del otro, este costó 15 centavos y el otro costó 10 centavos. Un poquito salado. ¡Dios! Ya se me está acabando. Y saber que este delicioso alimento se lo utilizaba con cebada, avena, trigo, lenteja. ¡Guau! ¿Te imaginas comer un pan hecho de lenteja? ¡Qué rico! Ya. Y para el siguiente pan, no tenemos que irnos tan lejos porque ya estamos aquí. Este pan es muy conocido a nivel mundial. Bueno, me supongo que ha de ser a nivel mundial. Porque es el conocido, legendario, legítimo. ¡Pan de pincho! No sé si se ve el pan, pero... Digo el pincho, pero está aquí. ¡Pan de pincho! Sí, del lugar que hemos estado nos hemos recorrido casi como dos cuadras. Y hasta que por fin hemos llegado donde se encuentra el auténtico pan de pincho. Y la moto hizo ruido y otra vez me toca repetir. Otra vez. Y sí, del lugar que hemos estado nos hemos movido casi como dos cuadras. Y hemos llegado hasta el lugar donde dice el auténtico pan de pincho. ¡Ojalá no hablen! ¡Pan de pincho! ¡Listo! ¡Ah, raray! ¡Qué calor! Y aquí la siguiente opción, la siguiente recomendación, el siguiente pan tradicional. ¡El legítimo pan de pincho! A medida que vamos buscando el pan tradicional, el pan que nos haga decir ¡guau! Va subiendo su precio. Este pan que tengo en mis manos, el costo por él, 20 centavos cada uno. Y creo que lo vale porque esta panadería que está a mis espaldas, tiene más de 100 años de tradición de elaboración de este pan. ¡Cáchale que tenga 100 años de tradición! ¡Guau! Te podría hablar de 5, 10, pero 100 más años que una tortuga. ¡Guau! Vamos a probarlo, pero quiero probarlo así seco, tal como se ve. Para empezar le he dado unos par de mordiscos. Y sí, tiene un sabor un poco más consistente, más fuerte. Pero es porque me dijeron que hacían con dos harinas, a manteca de chancho. Y así que una parada de ley en el famosísimo y auténtico, legítimo pan de pincho. Y para no perder la costumbre de acompañar algo con el pan, me he comprado un rico jugo. Y con este jugo y este pan, nos vamos en búsqueda del siguiente pan tradicional. Pero en esta va a estar un poco difícil. Porque nos vamos a mover del cantón de Ambato, hacia el cantón de Salazaca. No sé si será cantón o parroquia. Hacia el sector de Salazaca. Bueno, ya me voy. Y hasta que por fin hemos llegado al siguiente lugar. Y en todo el camino que hemos venido recorriendo, siempre nos hacíamos la misma pregunta. ¿Cómo estoy negro hoy? Si encontraremos de esos panes hechos en Salazaca. No hay idea, loco ojalá. Y este lugar es conocido porque aquí se extrae la rica y deliciosa chicha de jora. Y porque también aquí se realiza diferentes artesanías. Pero lo que vamos a buscar es el alimento de todos los días. El pan. El pan de Salazaca. Y pues como nosotros... Como nosotros no somos de aquí, pues no conocemos nada. Así que toca acudir a la vieja confiable. Ir a preguntar. Ya sabemos dónde venden el famosísimo pan de Salazaca. Pero queremos salir un poco de lo cotidiano, de lo ordinario. En vez de ir a comprar en una panificadora, vamos a apoyar al emprendimiento. A las personas que salen día a día a vender en las cachas. Y con esto aportar valor a los emprendedores. ¿Estos son los buenos tradicionales sin manteca? Sí. Y aquí el pan de Salazaca. Calientitos. Como recién salido del horno. Y algo chistoso de este pan. Es que lo llevan como el atrancapuertas. A decir porque es duro cuando se enfría. Pero ahorita que lo tengo calientito, recién salido del horno. Está suavecito. La cosa cambia, cambia. Cambia. Aprovechito. Al momento de masticar, sientes como que estuviera duro. Y sí, está un tanto duro. Es un tanto chiclosa. Porque no se derrite en tu boca como debería. Una de las razones por las cuales es pequeño y duro. El pan de Salazaca. Es porque no le ponen manteca. Esa es mi deducción. Y he escuchado que es muy sano. Y debe ser por la misma razón de que no tiene manteca. Y el hecho de que sea pequeño, sea duro. No quiere decir que esté feo. Al contrario, está sabroso. Y más sabroso aún, si es que lo acompañamos. ¡Costra, Alejandro, veas! Y más sabroso aún, si lo acompañamos con algo. En este caso, un yogur. Corrección. Un bolo. Este tour de los panes tradicionales de mi país, de mi ciudad y de sus alrededores, me ha dejado muchas lecciones. Como que uno nunca sabe cómo es la situación de la otra persona. Otra es que tenemos muchos panes tradicionales y muy pocas veces lo consumimos. O en ocasiones peores no lo conocemos. Otro es que tenemos que ayudar siempre al pequeño emprendedor que nos encontramos por la calle. Y por último, si te ha gustado este tour del mejor pan de mi ciudad, no olvides suscribirte por acá. Acá, pínchale ese botón rojo. Y también puedes mirar otra de nuestras aventuras por acá. Y no olvides activar la campanita para que te lleguen más videos como este. Y nos estaremos viendo a la vuelta de la esquina.